Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Bungalos 7, sobrevivientes aquí pues hala, tengo la palanquita de antes así que vamos para adentro eh, ahora ahí está vale Bungalos 7 ok, le leo, dice nos hemos escondido en este lugar está muy bien pero iremos al faro por un túnel secreto que hay por aquí los demás del grupo han muerto solo quedamos nosotros misión 3, encontrar el túnel hacia el faro e ir ahí opcional, ir al Bungalos 3 con Tim o lo del diamante, ¿no? sí, pero a ver entonces habrá que encontrar algún diamante o algo a ver el cofre este más papel para el culo más papel lo bueno, no nos vamos a enfermar de gripa también y vamos a requerir mucho papel aquí está tapada bueno, es cierto una cosa que me está recordando Eric y es que podemos romper el vidrio y las librerías oh, sí, es cierto, ¿verdad? me estaba yo acordando porque como pone no romper bloques pero se supone que puedes romper todo esto y se supone oh, mira, ahí hay un hueco nos ha dado la pistita también de hostias vale se supone que hay un hueco para arriba a ver, vamos a ver primero arriba aquí hay más librerías ya las rompemos, ¿no? sí, sí, pues vamos a romperlo así ok a ver, a ver pues no hay nada aquí la puerta está cerrada esta puerta sí que no no, yo creo que tenemos que ir para abajo a ver qué oh, para acá hay otro oh, pues hay como baúles habrá que si no buscar alguna otra forma de entrar ok apenas irnos hacia abajo vamos hacia abajo al hueco sí, vamos a ver ah, digo, ya has muerto no, no, imagínate ah, pero este es el túnel que nos lleva ya al faro no vamos a investigar lo de Tim este túnel pero dice que era en el en el bungalow 7 era donde está el diamante, ¿no? o sea se supone que la esposa del Tim este murió aquí pero como dicen estos encontrar el túnel hacia el faro yo creo que ese túnel tiene pinta de ir hacia el faro, ¿no? sí si no, podríamos investigar un poco el tema del diamante antes de irnos tal vez por atrás del bungalow hay algo, ¿no? por aquí a lo mejor hay más cosas a ver el 11 encuentra la palanca y busca en los bungalows ves, aquí hay una hay un creeper sí, y aquí hay zombies hay un creeper me alejo para que no vaya a romper el bungalow sí a ver si se va a destrozar algo importante ay, 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 ay no, no, no pasó nada cuidado con los zombies que estamos en Death Island oh, ya empezó la cosa ok, por atrás del bungalow oh, aquí hay un cofre hay acceso a un cofre ya encontré el diamante está ahí ¿dónde? sí acá atrás, mira, ven a ver, a ver atrás del bungalow mira, ahí está acá está el cofre ah, joe, genial entonces, vale pues a ver qué hacemos con el diamante no sé si hay que llevárselo a o hay que lanzarlo o alguna cosa por el estilo pero, ¿dónde lo lanzaremos? no lo sé ok, no, no, no Eric nos abre nos abre Eric así que se supone que simplemente tenemos que traer el diamante y nos abre ok vale le pongo aquí la terraza o la bungalow 7 ah, vale el sitio ese donde estábamos que había puertas y no se abría ajá o sea, la parte de arriba ¿verdad? sí, sí, sí pues había también bastantes cofres supongo que le dejo el diamante ahí, ¿no? sí, déjalo ahí y ya está sí tiene que ser el rollo joder, este zombie me ha puesto fino Dios mío, ok bueno, vamos para arriba entonces hay que activar eso ay hola ese buen guarura que tenemos matando a todo excelente sí, sí ok ¿allá también les dicen guaruras o como les dicen en España nada más guardaespaldas? sí, guardaespaldas o gorila oh, anda un gorilón ¿va aquí? ¿en esta? sí prueba ahí porque la otra creo que no se puede prueba por aquí sí a ver tiene que haber uy la palanca de aquí abre el otro cuarto ok mira, ahí hay más cosas para armadura si quieres la palanca de aquí abre el otro cuarto ¿ves? ah, mira pues yo sí me cojo la armadura que me faltaba nada más acuérdate que aquí en México coger significa otra cosa ya, ya, ya me lo dice mucho encontré una muñeca inflable el gona y se va a poner acá en Minecraft eso sí que es una aventura ya puse mala palanca y la pongo bien no se pone en el bloque de abajo del esta por ahí, sí ya está ok mira, hay una espada de piedra te la dejo y ya tengo botitas mira, aquí hay una de piedra así me la cojo y un casco de hierro pues también ok y hay mapas por si acaso acá hay un pecho de cuero si lo quieres ah, vale, sí ahora lo cojo ok sí, porque me falta y botas también fíjate ¿qué botas tienes ya? ya vale, pues voy a dejar una espada de estas de madera y me cojo las de a ver si se me ve como salto no ¿no? ¿estás saltando? sí estoy rebotando aquí en mi Minecraft bueno, pues ya está pues ahora sí que nos vamos por el túnel yo creo, ¿no? vamos al faro vamos al faro hay que sobrevivir a los zombies qué bueno, qué bueno me está gustando mucho el mapa está muy bien a ver, a ver yo creo lo difícil que es porque ahorita que no hay creativo y eso construir un mapa de aventura en Minecraft lleva un trabajo y respetos la verdad sí, sí, sí es alucinante oh, dice mira, cuarto de control del faro madre mía ahora habrá puzzles de de piedra roja ok Mike's Infector se infectó y se escondió con la llave de arriba se infectó y se escondió mira, por aquí hay un hay un pasadizo de este lado hola tengo un lag increíble a ver pues arriba está cerrado supongo si arriba está cerrado y el pasadizo está allá a un ladito sí, sí eso está cerrado seguro a ver no, pero por aquí se... ah, no, sí está cerrado sí, vale a ver cómo lo hacemos ah, vale se puede ir por ahí a ver ah, mira las antorchas para el juego las hemos cogido oh, ok yo no tengo oh, sí tengo sí tengo yo tengo había un montón de baúles por ahí madre mía aquí bajo tierra viaja al centro de la tierra oh, este el baúl muy bien mira, huesitos y la palanca pues mira ah, pues se supone que los huevos es porque murió ¿no? ah, pues sí seguramente serán sus restos mortales los restos dámolos a ver pues vamos a abrir por aquí y aquí bueno, ¿y este circuito de resto no servirá para algo? pues... ¿o para qué lo habrá puesto? para decorar yo creo ¿no? dándole caso no va conectado a nada digo yo muy bien se supone que no podemos romper nada así es vamos para arriba vale, venga vamos a ver pues lo pongo por aquí y dale uy va que la y este ya van 18 minutos que locura ¿eh? como se nos pasa aquí el tiempo seguimos señores vamos a ir cortando de poquito en poquito en los canales van a ver el primero bueno, pues ya para que lo digo si esta parte ya va en tu canal ¿no? sí ok ni modo nos asomamos o subimos yo creo que subimos ¿no? pues el faro nega nos asomamos